De acuerdo a la UNESCO, la juventud es una etapa que cubre todos los niveles de desarrollo en una persona, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo para que opinen y se sientan personas independientes y creativas. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. De las 7.350 millones de personas que residen en el mundo, se estima que la población juvenil oscila entre el 18%. La juventud ha hecho frente a distintos desafíos, tales como el aislamiento de adopción de decisiones y el alto índice de desempleo, así como las posibilidades de bienestar e integración social a las que deben afrontar. Con el tema Los Aspectos del Desarrollo Social de la Juventud, la Paz y la Seguridad, este año la ONU apoya la creatividad y el impulso innovador aportado por los jóvenes para lograr fortalecer sus derechos. Con información de Claudia Torres, Notimex.